Está pesadísimo por todos lados. ¿Qué vías ha tomado usted para no quedarse atascado? No, pues ahorita no hay salida, no, no, todo está muy pesado. Todo, sí, o sea, lo más es del poniente al oriente lo que es el aliviramiento. Pero ahí todas las demás están muy pesadas. El inicio de semana fue caótico en Tuxtla Gutiérrez. La movilidad es el reto de supervivencia más complicado en la capital de Chiapas. A los automovilistas no les queda de otra. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia. ¿Qué más esperar? O buscar algunas otras alternativas, pues. Pero, pues, ¿dónde ahorita, por ejemplo, el aliviramiento está tapado? ¿Dónde vamos? Esa es la bronca. Buscar alguna calle donde está más, este, colgado. El cierre de la circulación vehicular del carril de poniente a oriente del aliviramiento norte a partir del día lunes 24 de octubre por los avances en la construcción del doble paso a desnivel es una de las razones. El ayuntamiento capitalino reveló este miércoles que dispuso de personal para el desfogue de la vialidad sobre el reloj floral y rotonda de la coneja para incorporarse al libramiento norte de poniente a oriente, así como sobre el bulevar Laguitos y 28 de agosto. Sin embargo, a decir de la ciudadanía, más que un remedio, parece un mal. Si llegaran que el crucero, el semáforo, trabajara solito, no pasaría lo que está pasando ahorita, ¿sí? Dilata demasiado. Si el crucero, el semáforo tiene un minuto de 40 segundos, ¿sí? Ellos le meten casi dos minutos, ¿sí? Mientras aquí ya lo vaciaron. Usted lo puede constatar, ya está vacío. Mientras allá, ya se llenó. ¿Sí? Estos señores, ahí están con el aparatito, manejando el semáforo. Está muy difícil, ¿no? Es un trauma, ¿no? A las obras del libramiento norte se suman otras realizadas por el ayuntamiento en diversas partes de la ciudad, hecho que ha generado el descontento de la población porque la paciencia se vuelve efímera en las horas de mayor tránsito. ¿A la pico es la que saltaste a uno? Siete y media, ocho. Siete y media, ocho de la mañana y... De una y media a cuatro de la tarde. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.